... Buenas tardes, Meridiano Interactivo está en el aire. 9 de febrero, hace hoy 52 años, en un fatídico 9 de febrero, tropas militares y policiales del Palacio Nacional metrallaron una demostración que realizaban estudiantes universitarios cuyas edades oscilaban entre 10 a 14 años. Ese fue un metrallamiento brutal en el que participaron varios jefes militares que dieron la orden de reprimir a estudiantes con mascotas y lápices con balas. Vamos a ver el siguiente reportaje. El 9 de febrero de 1966 se produjo uno de los hechos más terribles en la víspera del ascenso al poder del doctor Joaquín Balaguer. Dos miembros de la policía y militares dispararon ráfagas y bombas lacrimógenas con un saldo de cuatro estudiantes muertos y 40 heridos frente a la puerta principal del Palacio Nacional donde se concentraron los estudiantes. Los manifestantes demandaban la salida del país de las fuerzas interventoras yanquis que en 1965 penetraron a imponer candidatos y desbandar las fuerzas constitucionalistas cuya victoria era inminente en la guerra patria que exigía la vuelta a la constitucionalidad. Provistos de gobernos y lápices, los estudiantes fueron recibidos a tiros por tropas policiales y militares cayendo batidos a Antonio Santos Méndez, Miguel Tolentino y Luis Jiménez Mella. Unos 45 resultaron heridos, entre ellos Brunilda Amaral y Antonio Pérez Toni, quien permaneció en silla de rueda como un testimonio vivo de esa barbarie. Otros heridos fueron José Ramón Casimiro, Giselda Zorrilla, Juan Castro, José María de la Cruz y el periodista Freddy Antonio Cruz. Posteriormente, la joven estudiante de 14 años, Altagracia Amelia Ricard Calvinti, murió el 3 de marzo en un hospital de San Antonio, Texas. Los culpables del suceso nunca fueron identificados, no hubo sanción, pero todavía permanece en el recuerdo de los dominicanos esa fecha memorable cuando con cictas y pancartas fueron enfrentadas a balazos. Noticiero Telenor, Pedro Fernández. Ahí está la situación, los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla y esos son episodios que no deben de repetirse nunca más en República Dominicana. Esa barbarie protagonizada por algunos jefes militares de la época, entre ellos el entonces coronel Elías Huesin y Huesin, que impartieron la orden de metrallar a los estudiantes armados con mascotas y lápices. Le entraron a tiros. Eso hicieron por el simple hecho de estos reclamar que abandonaran el país, las tropas norteamericanas que pisotearon nuestra soberanía. Vamos a ver, tenemos unas imágenes de un tiroteo, un colmado, aquí en San Francisco de Macorís, un sujeto identificado como...